En 1984, cuando en Venecia se celebra el Encuentro Internacional Anarquista, yo tengo 56 años y me es posible de asistir y participar en ese importante evento por las circunstancias que en mi vida me llevaron a integrarme desde los años 60 en la lucha del movimiento libertario español contra el régimen dictatorial de Franco hasta su muerte en 1975. La primera de esas circunstancias es por haber nacido el 4 de marzo de 1928 en Alayor, Menorca, una de las islas baleares, en donde mi padre, maestro racionalista, está al frente de la escuela laica de Alayor por su militancia anarquista y pedagógica en los sindicatos de la CNT. Luego, en 1936, por estar en Fraga, provincia de Aragón, con mis padres y hermanas cuando comienza la revolución y la guerra civil en España. Y en 1939, por pasar a pie los Pirineos con ellos y unos miles de españoles más para refugiarnos en Francia al triunfar el fascismo en España. Y poco después, por partir hacia México para comenzar nuestro auxilio en tierras de América. En 1948, por fundar las juventudes libertarias mexicanas y ser detenido con otros tres jóvenes libertarios más y estar secuestrado durante un mes en una cárcel clandestina del gobierno mexicano. En 1956, por comenzar a colaborar con el grupo de refugiados cubanos del movimiento 26 de julio, que con Fidel Castro y el Che Guevara están preparando en México la lucha guerrillera contra la dictadura del general Fulgencio Batista en Cuba. En 1959, por integrarme al movimiento español 1959, fundado en México por los jóvenes exiliados españoles para luchar contra Franco después del triunfo castrista y por abandonarlo al copar los comunistas su dirección y apoyar la deriva autoritaria del gobierno revolucionario de Fidel Castro. En 1960, por aportar mi apoyo a los grupos anarcosindicalistas españoles que están intentando reunificar la CNT y tras conseguirlo en el Congreso de Limoges y constituirse en 1962 el Organismo Secreto Defensa Interior, TI, del movimiento libertario español, por integrarme entonces a la lucha clandestina contra el régimen franquista. En 1968, por ser detenido en Bruselas y quedar, después de seis meses de cárcel, en arresto domiciliario en Bélgica hasta 1974, al ser detenido en Francia por la acción de los Garis para denunciar la ejecución de Salvador Puchantique y en solidaridad con sus compañeros detenidos en España. En 1975, tras nueve meses de cárcel, por quedar en libertad provisional y en arresto domiciliario en París hasta 1981, cuando se celebra el juicio contra los Garis, en el que el Estado Popular nos resuelve a los once inculpado. Luego, por quedarme a trabajar y militar en Francia con grupos anarquistas españoles y franceses y poder salir legalmente de Francia y asistir en 1984 al Encuentro Internacional Anarquista de Venecia con mi compañera Ariane y grupos de compañeros y de las franceses. En ese encuentro, frente al sectarismo y el burocratismo de los que están reconstruyendo la CNT en España desde 1976, con las prácticas antilibertarias y politiqueras que acabaron reduciendo el anarquismo español exilado a un movimiento puramente testimonial, con una retórica revolucionaria y una praxis burocrática e inmovilista, yo defiendo, junto a otros compañeros y compañeras, la praxis de un anarquismo antidigmático y antiautoritario, no sólo por considerar que el anarquismo no es lo que se dice sino lo que se hace, y que no es ni puede ser un discurso demagógico, una doctrina o una ideología, sino la coherencia en nuestros actos con el no mandar y el no obedecer, con el rechazo de la autoridad y del poder en todas sus formas. Desde Venecia, 84, el mundo ha sido testigo de numerosas tentativas de desobediencia colectiva, pero los acontecimientos que han jalonado el acontecer histórico hasta nuestros días, me han reafirmado en la convicción de que la desobediencia no es suficiente para acabar con el poder de unos sobre otros, que sólo la coherencia entre la palabra liberadora y la acción que nos libera del poder es la que puede testimoniar del ser anarquista y la única que permite al anarquismo de estar presente en la historia. No con movimiento institucionalizado, pero sí como la praxis común de la horizontalidad y la acción directa en todas las acciones y en todos los movimientos sociales que cuestionan al sistema. Por eso, desde entonces, mi posición ha sido y es de permanente exigencia de coherencia, tanto en el decir como en el quehacer anarquista sin olvidar en ningún momento de ser solidario con cuantos y cuantas luchan por un mundo en el que no haya jefes ni jerarquía y en el que la base de la convivencia humana sean la ayuda mutua y la libre decisión para la gestión de la vida en común y la preservación de la naturaleza. Perpiñán, 23 de septiembre de 2019. Octavio Alverón. Perpiñán, 23 de septiembre de 2019. Octavio Alverón.